A ver, Darío, ¿qué te parece? Es un jurado estricto en el programa, como tiene que ser. Y a medida que van pasando los días... Justo, me parece muy bien. Cada vez más exigente. Y está bien, porque también... Hay que aprender también. Está bien, y las potencias también a ustedes. A mí si me viene un papel en el plato me lo mando. Tampoco es que voy a hacer un desastre, pero bueno. Bueno, a ver, yo para poner un poco de humor, chicos. Es verdad que es difícil esta papa. Es un poco larga para mandarla en cámara. Pero bueno, ahí voy. Veamos. Es feo esto. Me gustó un poco más el otro. Este igual tiene un poquito más de textura. La papa al ser un poco más grande es un poco más crocante, crujiente. Pero hay algo del sabor. Me lo sentí como lavadito, un poquito lavadito. Pero bueno, igual es rico. Si me lo dejan me lo voy a comer. Pero lo sentí un poquito lavadito. Bueno, cerramos esta degustación. Entonces vuelvan con sus respectivos equipos que acá...